Presenta, Yerba Arminio, la yerba oficial de la celeste. Estemos donde estemos, somos de acá. Y surco madurando bajo el sol. Y me sonrío al comenzar el programa. Porque es como entrar a una gran fiesta. Pero es una fiesta de la patria. Porque mientras tanto aparece la música que nos pertenece, que nos identifica, vaya si será una fiesta de la patria. Que regocija el alma de ustedes, de nosotros, de los cantantes, de nuestros auspiciantes. Entonces, cada programa de Entremates y guitarras es una fiesta al alma. Comienza mis amigos, Entremates y guitarras, tradición en folclore. Cuando salgo de casa hay dos cosas de las cuales no me puedo olvidar. El mate y la yerba Arminio. Arminio, estemos donde estemos, somos de acá. Denme a un pago la maíz bonita. Encerrar, debajo de tus piedras, eso que yo te provoco, que hace que algo sientas, que hace que algo sientas. Hay tanto para dar, y aún no te das ni cuenta. Lo que más te va a llenar, no va a ser dar de cincuenta. No me ahogues en un whisky congelado en tanto hielo, Eso es mucho más difícil que solo decir, te quiero. Esta balada no vino a convencerte, no vino a llorarte. Quiero soltarte de esas viendas, que no dejan que tú vuelvas a sentir y a abrazarme. No me ahogues en tanto hielo, que no dejan que tú vuelvas a sentir y a abrazarme. Me cerraste las persianas de mi amor, Te encandilaste, para que no entrara el sol, decidiste encerrarte. Y aunque intentes escapar, a tu más lejana tierra, No se muda el corazón, ni la sangre de tus venas. Y esta balada no vino a convencerte, no vino a llorarte. Quiero soltarte de esas viendas, que no dejan que tú vuelvas a sentir y a abrazarme. Quiero soltarte de esas viendas, que no dejan que tú vuelvas a sentir y a abrazarme. Quiero soltarte de esas viendas, que no dejan que tú vuelvas a sentir y a abrazarme. Ya no temas, no es lejos, si venís a buscarme. Dale a tu boca el valor que mereces. Apuesta por una odontología de calidad. Concurrí al consultorio Gavito Mira y Asociados. Gente linda, gente buena de Entremates y Guitarras. Es un gusto recibir nuevamente a José Damiani, que llega una vez más a nuestro programa Entremates y Guitarras, acompañada con muchos músicos. Pero primero le damos los buenos días, buenas tardes o buenas noches a José. ¿Cómo estás, José? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente, Entremates y Guitarras, y acompañada de estos grandes músicos y amigos. Bueno, ¿me los presentas? Sí, claro. Tenemos en el bombo oleguero a Favo Mayero, Fabián, le decimos Favo, de los pagos de Salto. Eso te iba a preguntar, ¿de qué pagó? De Salto, muy bien. De Trinidad y de Salto, vivió por todos, de Shum, vivió por todas partes del Uruguay. Y después tenemos a Jaime Fernández, gran uruguayo. Bueno, Jaime es de Perú, y bueno, está viviendo acá hace, ¿cuánto es que está viviendo acá? ¿Hace mucho tiempo? Hace como 30 años, porque dice que en Uruguay encontró paz. Él recorrió todo, casi todo América, digamos, con la música, y bueno, tiene una linda trayectoria y muchas anécdotas. Qué lindos los instrumentos que trajo, ¿no es cierto? Trajo una zampoña y un charanjo. Y bueno, después tenemos acá a mi amigo Pancho Presno, Francisco, le decimos Pancho. Él es de acá, de Montevideo, y hace seis años que estamos tocando juntos, más o menos, así que nos entendemos muy bien en la música y en todo. Qué lindo, además, conjugar distintos instrumentos. Y el amigo Jaime, el mismo nombre de Jaime Torres, el rey del charango, que tuve la oportunidad de verlo, yo era un niño, tenía 15, 16 años, cuando mi padre me llevó al Festival de Durazno y él estaba en todo su apogeo, Jaime Torres. Entonces, la gente, claro, el festival siempre duró muchos días y la gente lo saludaba como un gran ídolo de fútbol. Y recuerdo que fuimos, estábamos con mi viejo, nos había presentado el doctor Iturria, que era el intendente de aquel momento del Festival de Durazno. Y casualmente nos presentó y no sé cuándo. Y al otro día, al mediodía, fuimos al municipal sobre el río G, que estaba lleno porque la gente iba a almorzar. Bueno, pero imagínense, cuando llegamos con mi padre no había nadie, no había una mesa. Y de repente una manito, venga, venga, ¿quién será? Jaime Torres nos invitó a nosotros a compartir la mesa. Y era la figura del festival en ese momento, ¿no? Maravilloso. Y sin lugar a dudas que toda esa música andina que recorre Perú, que llegó hasta Chile, que significa la tierra del fin, el fin de la tierra, y ese nombre se lo otorgaron los incas, los peruanos, a los chilenos porque llegan hasta Santiago de Chile, y allí decían que más al sur no podían bajar, estaban los mapuches, y dicen, acá es el fin. Chile significa el fin. Pero quien le puso el nombre fueron los incas peruanos. Y todo lo que no es el fin es la música, ¿no? Porque los españoles nos llevaron el oro, la plata, todo lo que quisieron. Nunca pudieron llevarse nuestra música. Así es. Estamos en un momento lindo, en un espacio lindo donde conjugan distintos instrumentos y distintas canciones. La selección de los temas que para hoy, ¿por qué los has elegido? Para hoy traje, en realidad son tres canciones de mi autoría. La primera, Decirte Quiero, es una... me atrevo a decir que es un guay, ¿no? Pero en realidad es como, bueno... Que es en la que participa Jaime. Traté de hacer un carnavalito, me gusta mucho la música andina, desde chiquita. Lo que más me gustaba, ahora que hablabas de Jaime Torres, era escuchar la misa criolla. Sí, claro. Es impresionante. Y desde muy chiquitita, bueno, que siempre me gustó y que me llevaba, ¿no? A todos esos paisajes. Y bueno, compuse... Era como mi sueño, ¿no? Componer en donde estuviera estos ritmos y en donde estuviera el charango y la zampoña como protagonista. Y era muy difícil también conseguir, ¿no? Alguien acá en Uruguay que tocara estos instrumentos y... Y un peruano que se enamoró de Uruguay. Totalmente. Además la misa, quiero volver hacia atrás, dos escalones. La misa criolla, obra maestra de Ariel Ramírez. Total. Que logró sensibilizarnos, decir, no, porque siempre la Navidad, todo europeo, vamos a hacer la misa criolla con los ritmos tradicionales. Ah, se pone que le hagino. No, y mirá la trilogía de músicos. Ariel Ramírez en el piano. Jaime Torres, Charango, Domingo Cura en el bombo y los fronterizos cantando. Los fronterizos en su mayor apogeo. Y el coro de la Merced de Colonia es de Uruguay. El original es el coro de Uruguay. Entonces ese es el on play de la misa criolla. No, es una locura, la verdad que sí. Siempre me sensibilizó mucho eso. Y los paisajes también. Sí, claro. No solo los sonoros, sino también lo visual, ¿no? Lo más cercano que tuve para conocer fue Jujuy y Salta. Y después de haber visitado eso fue que dije, no, yo tengo que hacer algo así. Antes de terminar esta primera parte de la nota, hay un problema que hemos tenido siempre nosotros. Los llaneros, los porteños, porque nosotros somos porteños. Más porteños que los porteños. Porque tenemos un puerto natural. Siempre nos costó, o sea, geográficamente cruzar la cordillera. Es decir, nosotros a Brasil cruzamos caminando. Argentina nadando o en un bote. Pero ir a Chile y seguir para arriba, tenemos que cruzar la cordillera. Entonces eso es, y para ellos también, es ese corte transversal tremendo. Vamos a seguir conversando. Esto se pone lindo. Estamos en Entremates y guitarras. Tradición en folclore. Comprá tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para grandes y medianas empresas financiamos hasta el 70% de la inversión. Y para micro y pequeñas empresas con el 90% de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Banco República, nuestro banco país. Pedire. Averiguo por donde anda el viejo Artigos. El padre de nuestra nación. Pedile que te cuente cuál fue su vida. ¿Cuál fue la patria que él soñó? Pedile que te cuente cuál fue su vida. ¿Cuál fue la patria que él soñó? Si lo encontrás con frío, préstale el manto Nuestros saludos, envíale voz Hacele presente de nuestro canto Pa' que se alegre su corazón Hacele presente de nuestro canto Pa' que se alegre su corazón Vejecita gaucha, madre orientala Aquí los 33 fueron a rezar Boquitas en el cielo y Dios te alaba Háblale el himno del Uruguay Boquitas en el cielo y Dios te alaba Háblale el himno del Uruguay Arte y tradición En sus 15 años de existencia Agradece a clientes y amigos Mantenemos la mayor cantidad y variedad De artículos nacionales Los esperamos en nuestros locales De Montevideo y Piriápolis Arte y tradición La envidia del pago Hace 100 años en el Estadio de Colombe cerca de París Salimos a jugar nuestra primera final del mundo Muchachos, vamos a juntarnos ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica Hubo una vuelta de mate Porque somos de acá Arminio Yerba Oficial de la Celeste Pastas frescas y congeladas La superior Calidad y variedad Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas Para empanadas y pascualina Pastas la superior Congeladas o frescas La mejor opción a la hora del sabor Barraca de Hierros Pose Es el nombre del hierro Barraca de Hierros Pose Hierros de calidad Barraca de Hierros Pose El nombre del hierro Barraca de Hierros Pose Hierros de calidad Camino Corrales 3600 El Maestro Confitería, Panadería y Roticería Gran variedad de productos para toda ocasión Campistigui 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor Que llena nuestras vidas Taller Colonial Braceros personalizados Con el nombre del asador Establecimiento Empresa o con logos Varios modelos Ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 O 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador El hogar de tus sueños Se hace realidad en rústico Muebles con estilo único Sillones y somier Somos importadores directos Diseño elegante Calidad y precio Se combinan en rústico hogar Ejido y Cerro Largo Envíos a todo el país Compra tu campo en plazos extendidos Con el Banco República Para las grandes y medianas empresas Financiamos hasta el 70% de la inversión En plazos de hasta 15 años Con 2 de gracia Y para micro y pequeñas empresas Lanzamos el programa PINES Con 90% de financiamiento en 30 años Y empezás a pagarlo hasta en 2 años Todo con las mejores tasas de financiamiento Informate en brow.com.uy Banco República Nuestro banco país Ahora en Maldonado La mejor solución en aberturas También es Blanco y Espino Diseño y variedad En productos nacionales e importados Con los máximos estándares de calidad Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado Consulte al 4224-3269 O en www.blancoyespinoaberturas.uy En Maldonado Aparicio Sarabia y Rondó Blanco y Espino La esquina azul de la abertura Extractor eólico Loifrán Adaptable a cualquier techo y ducto No consume energía eléctrica No requiere mantenimiento Funcionamiento ininterrumpido De fácil instalación Ojalatería industrial, comercial y doméstica El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2-309-3858 Elmolino Arrobaelmolino.com.uy Para que no le pase la humedad Membranas asfálticas y aislante termoacústicos Para frío o calor Marvex Más de 50 años brindando calidad y mejor precio En General Flores 3949 Frente al Cuartel de Blandengues Marvex Sociedad Anónima 2-215-0481 Desde hace más de 80 años Bodega Rodríguez Elabora Vinos La Estancia Es uruguayo y es nuestro vino Teléfono 2-311-1200 Rico, suave, nuestro Vinos La Estancia Descubra el delicioso mundo del maestro Donde el sabor cobra vida Panadería, confitería y roticería En Carguez de martes a domingos Al 2209-9979 En calle Campistegui 2746 El maestro, el sabor que llena nuestras vidas En este rincón tanguero los quiero convidar Para escuchar CX-20 Radio Monte Carlo Tangos a Media Luz Un programa señero De 22 y 30 a 0 De lunes a domingos Tangos a Media Luz Un pedazo de barrio Allá en Ponte Durmiendo hacia el costado Un parol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que siembra el tren Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, luna y misterio Y ases como encontrarán Y como estarán viejos amigos que hoy Mi recuerdo que se habrán hecho Donde andarán Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto es, sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde en que la dejé, barrio de tanto luna y misterio Desde el recuerdo me vuelvo a ver Un coro de silbidos allá en la esquina El codillo llenando el almacén Y el dramón de la pálida vecina Que ya nunca se dio a mirar el tren Hacia abajo tus noches barrio tango Con las chatas enterando Al corralón y la luna chapaneando sobre el fango Y a lo lejos la voz de mandoneo Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas ¿Cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde en que la dejé, barrio de tanto luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Se escaparon otra vez los caballos de la estancia Y nos dejaron este tinto suave, puro o cortado Tinto suave la estancia al vino, de mayor prestancia Granjera, ya me voy pa'l interior Tal vez estés en el... Arrullito de agua turbia Barrio que me vio nacer Sanjones que hizo la lluvia Con charquito de agua turbia de tanto y tanto caer Se fue con tu fuente mi viejo querer Llevó la corriente en tus cosas de ayer Te fuiste una noche, ¿qué importa cuál fue? Si todas las noches yo te recordé Arrullito de agua turbia, sanjones de mi querer Tanto gusto, el gusto es mío De haberte cambiado así Yo que nací en tus rincones cuando solo eran sanjones Y pienso morirme aquí Y pienso morirme aquí Tanto gusto, el gusto es mío Te lo digo sin mentir El recuerdo de tus calles Yo no las puedo olvidar Nadie puede, nadie sabe que era como yo tus calles que ayer me vieron pasar Te fuiste al olvido por el callejón Y yo entristecido, te canto mejor Te fuiste una noche, ¿qué importa cuál fue? Si todas las noches yo te recordé Arrullito de agua turbia, sanjones de mi querer Tanto gusto, el gusto es mío De haberte cambiado así Yo que nací en tus rincones cuando solo eran sanjones Y pienso morirme aquí Tanto gusto, el gusto es mío Te lo digo sin mentir Arrullito de agua turbia Qué triste verte morir El Molino transforma tu experiencia de cocinar en una barbacoa Broilkin En el Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309-3858 Cocinamos con Broilkin Tal vez estés en el sur comadurando Está rico este mate Y si hace unos días hablamos de Manuel Artigas Primo hermano de nuestro prócer Hoy vamos a hablar de Santiago Artigas Cuenca Hijo de Artigas y de Melchora Cuenca Aquí viene la historia Coronel Santiago Artigas Cuenca Militar uruguayo nació en 1816 Falleció en 1861 Hijo de nuestro héroe nacional y de Melchora Cuenca Nacido presumiblemente en la Villa de Purificación Al producirse la caída de esta villa En poder de las fuerzas invasoras portuguesas En el año 1818 En el año 1818 Refugióse con su madre Melchora Cuenca En Mandizoví Donde permanecieron hasta después del ostracismo Del jefe de los orientales en el Paraguay En el año 1820 En el año 1836 Casóse en Paisandú con Doña Ana Vallejo A las órdenes de Rivera Quien lo había protegido en su desvalida infancia Junto con su esposa Quien crió al hijo de nuestro prócer José Artigas Fue Bernardina Fragoso de Rivera Y por supuesto Desde ahí en más Siempre siguió a Fructuoso Quien lo había protegido Hallose en la victoria de Cagancha En la posterior derrota de India muerta Y al servicio del gobierno de la defensa Con el grado de coronel Participó en la defensa de la Villa de Salto Hasta que esta fue tomada Por fuerzas orivistas 1847 Refugiándose entonces En la ciudad de Concordia Donde permaneció hasta su muerte Tenía 45 años de edad cuando muere En Concordia desempeñó cargos de confianza Conferidos Por el gobernador de Entre Ríos General Justo José de Urquiza Llegando hasta ser comandante general de Concordia Sus restos descansan En el cementerio de dicha ciudad Provincia de Entre Ríos Que historia eh Que historia donde aparecen personajes increíbles Y Es lindo recordarlos Es la gran manera de ganarle a la peor de las muertes El olvido Y tenemos este espacio chiquitito aquí Entre tangos Folclore Milongas Chamarritas Y siempre es bueno el abrazo con la historia Para reafirmar Nuestra identidad Este mate con arminio Y con historia Es para usted Estos hermosos braceros Artesanales Y personalizados Son de taller colonial Pida el suyo nombrando entre mates y guitarras Y obtendrá un 20% de descuento Al 099-988-645 Y se lo envían A todo el país El mejor regalo Está en taller colonial Un bracero Para el asador Chamarrita Tampera Hace 100 años En el estadio de Colombe Cerca de París Salimos a jugar Nuestra primera final del mundo Muchachos Vamos a juntarnos ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica Hubo una vuelta de mate Porque somos de acá Arminio Yerba Oficial de la Celeste Extractor eólico Loifrán Adaptable a cualquier techo y ducto No consume energía eléctrica No requiere mantenimiento Funcionamiento ininterrumpido De fácil instalación Ojalatería industrial Comercial y doméstica El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2-309-3858 Elmolino Arroba elmolino.com.uy Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Pastas frescas y congeladas La superior Calidad y variedad Lleva a tu mesa Las más deliciosas pastas y tapas Para empanadas y pascualina Pastas la superior Congeladas o frescas La mejor opción A la hora del sabor El hogar de tus sueños Se hace realidad En Rústico Muebles con estilo único Sillones y somier Somos importadores directos Diseño elegante Calidad y precio Se combinan en Rústico Hogar Ejido y Cerro Largo Envíos a todo el país Barraca de hierros pose Es el nombre del hierro Barraca de hierros pose Hierros de calidad Barraca de hierros pose El nombre del hierro Barraca de hierros pose Hierros de calidad Camino Corrales 3600 ¿Quieres que tu fiesta Marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces Con la más alta tecnología Runaway Runaway 094-99-0907 Runaway El hogar de tus sueños Se hace realidad En Rústico Muebles con estilo único Sillones y somier Somos importadores directos Diseño elegante Calidad y precio Se combinan En Rústico Hogar Ejido y Cerro Largo Envíos a todo el país Estamos compartiendo Entre mates y guitarras Tradición en folclor Para dejar nuestro hogar Sin humedad como este nido Las mejores membranas asfálticas Y aislantes termoacústicos Están en Marbec Sociedad Anónima Con el mejor precio Rollo de 40 kilogramos Con aluminio Cubre 10 metros cuadrados 1650 pesos Iba incluido Pídalo al 2215-0481 Por más de 5 rollos Entrega dentro de las 24 horas Y en Montevideo En general flores 3949 Marbec Los sabios de las membranas asfálticas Al igual Que el hornero Tarariaba en un tambo de Florida Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha Mar Apagón, soledad, miedo a la oscuridad Encendamos una vela Luz y vida Traerá el fuego a la luz Es su hogar Su calor te invita a entrar Una vela bastará Para dar serenidad El amor se excedió Y la llama incendió Eso mismo que alumbraba Ahora quema con su ardor Eso mismo que alumbraba Ahora quema y hay dolor Nadie llora y esperanza Eso tenía que pasar Aunque el fuego hoy quemó Ya mañana iluminará Antorcha invisible Que alumbra más que el sol Fue el fuego tu atrasario Y el motivo de tu amor Una mano y un caballo Hoy me hicieron entender Que para ser buen jinete Solo basta tener fe Tierna niña floridense Cruzaste el mundo con temor Y hoy sos fuerza, sos aliento Y una gran inspiración El amor se excedió Y la llama incendió Eso mismo que alumbraba Ahora quema con su ardor Eso mismo que alumbraba Ahora quema y hay dolor Nadie llora y esperanza Nadie llora y esperanza Esto tenía que pasar Aunque el fuego hoy quemó Ya mañana iluminará Antorcha invisible Antorcha invisible Que alumbra más que el sol Todos los hierros Todos los hierros están en Camino Corrales 3600 Barraca pose Caños, vigas, chapas, planchas Metal desplegado, acero corten Barraca de hierros G pose Más de 40 años de experiencia Teléfono 2-514-4444 Seguimos en la segunda parte de la nota con José José, ¿qué es lo que se viene más o menos Siempre girando en torno al pentagrama musical folclórico? Bueno, la verdad que estamos siendo bastante bendecidos En representar nuestra música, nuestra folclore No solo en festivales Sino en eventos, por ejemplo, empresariales Donde hay gente del extranjero Autoridades, grandes empresarios Y nosotros llevamos así con mucho orgullo Nuestra música Y estuvimos, por ejemplo, también en la rural Ahora recientemente En la Expo Prado Estuvo muy lindo Frente a... La verdad que había miles de personas en Plaza Prado Todos los días Sí, la verdad que sí, explotó Bueno, nosotros estamos muy cerca Nos estamos grabando Todas las noches parecía que estaba acá la música Sí, yo... Bueno, tú también En la casa de tus padres Estás una cuadra más cerca o dos Se escuchaba todo Tenía todo Y bueno, y ahora también tuvimos En Montevideo Tuvimos también en Carrasco El 28 Tuvimos un festival Que se llama Octobir Fest Y allí Por cerveza Sí, sí, no hay duda Y allí Llevamos nuestro folclore Este... Hubo un cierre de Lucas Hugo Estuvo muy bueno Y bueno, ahora se nos vienen También eventos empresariales Y el 5 de octubre Tenemos también en Carrasco Todo en inglés, ¿no? Arocena Open Hoy 5 de octubre Estás de noche Es ahora Claro El 5 de octubre La verdad que estamos Para hacerlo explotar Tiene un cierre también De la banda de rock La Mancha de Rolando Y nosotros vamos Con nuestra música ¿No? Con un poquito de esto Que estamos haciendo acá Impecable Me imagino que son Todos materos Le voy a... 100% El señor Jaime También toma mate Toma mate Toma mate Sí Si ha criado... Bueno, está allá En Perú se toma En Chile se toma mate También Este tenemos La yerba arminio Tres gustos El paquete celeste Es la suave El paquete verde La compuesta Y el azul Es la clásica Tenemos también Vinos finos La estancia El vino uruguayo La mayor prestancia Tenemos Reviores congelados De pasta La superior Cuatro gustos Jamón y queso Verdura Pollo y ricota Y una picadita Del maestro Ahora para cuando termine Muchas gracias Por venir Bueno, muchas gracias Y estén atentos También a lo que se viene De grabaciones Porque voy a invitar A un artista Ya invité A un artista Argentina Muy buena Y también A uno Nuestro Que es una leyenda viva Y no quiero decir más Porque voy a revelar muchísimo Pero Van a salir Lindas canciones Bueno, me alegro mucho Muchas gracias Por la invitación A las órdenes Gracias muchachos Por venir Estamos en Entre mates y guitarras Tradición En folclore Necesita puertas De madera La que pida En blanco y espino Nacionales E importadas Al mejor precio En Montevideo General Flores Y Blandengues En Maldonado Aparicio Sarabi Y Rondó Blanco y espino La esquina azul De la abertura Tal vez estés en el surco Madurando bajo el sol Ahora que estás ausente Mi canto en la noche Doradas de luna Se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera La clave de luz Es mi guitarra nochera Cimiendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Cimiendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Quisiera volver a verte Mirarme en tus ojos Quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Hacia el tiempo de la madera Esta zampática En la noche sola recuerda Mirando morir la luna Como es larga y triste Mi ausencia Mi ausencia Mirando morir la luna Como es larga y triste Mi ausencia Nada de luz Es mi guitarra nochera Cimiendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Cimiendo voy tu cintura Encendida por las estrellas En octubre no deje de conocer Las maravillosas termas de Arapay Viaje con nosotros y con Marrero Turismo Nos instalamos en el resort termal Arapay Con todo incluido Ni la yerba del mate tiene que llevar Quedan pocos lugares Comuníquese al 092-641-008 Anotó 092-641-008 Del 17 al 20 de octubre Termas de Arapay El vasco se sonreía Mientras te tarariaba Hace 100 años En el estadio de Colombia Cerca de París Salimos a jugar nuestra primera final del mundo Muchachos Vamos a juntarnos ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica Hubo una vuelta de mate ¡Vamos a Uruguay! Porque somos de acá Arminio Yerba Oficial de la Celeste Taller Colonial Braceros personalizados Con el nombre del asador Establecimiento Empresa o con logos Varios modelos Ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 O 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador Para que no le pase la humedad Para que no le pase la humedad Membranas asfálticas y aislante termoacústicos para frío o calor Marvex Más de 50 años brindando calidad y mejor precio En General Flores 3949 Frente al Cuartel de Blandengues Marvex Sociedad Anónima 2-215-0481 La mejor solución en aberturas es Blanco y Espino Diseño y variedad en productos nacionales e importados Con los máximos estándares de calidad Años de experiencia avalan un asesoramiento profesional y personalizado Consulta al 2-200-4837 O en www.blancoyespinoaberturas.uy En General Flores y Blandengues Blanco y Espino La esquina azul de la abertura Ahora todos los sábados Outlet con grandes descuentos El Maestro Confitería, Panadería y Roticería Gran variedad de productos para toda ocasión Campistegui 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor Que llena nuestras vidas Arte y Tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y Tradición San José 1029 Galería Elisee Compra tu campo en plazos extendidos Con el Banco República Para las grandes y medianas empresas Financiamos hasta el 70% de la inversión En plazos de hasta 15 años Con 2 de gracia Y para micro y pequeñas empresas Lanzamos el programa PINES Con 90% de financiamiento en 30 años Y empezás a pagarlo hasta en 2 años Todo con las mejores tasas de financiamiento Informate en bro.com.uy Banco República Nuestro Banco País Los mejores raviores congelados Son de Pastas La Superior Caja de 200 unidades en 4 gustos Jamón y queso Pollo, verdura y ricota Pídale a su comerciante Nuestras pastas congeladas Solicite distribuidor en todo el país Al 2-313-5292 O a pastaslasuperior Arroba jormei.com Frescas o congeladas La mejor opción para la familia uruguaya Pastas La Superior Chamarrita, tambera El vasco se sonreía Lo que no pudo ser Ya no será jamás Pues ha pasado el tiempo Y se llevó con él el tiempo de soñar Y se llevó los sueños El tiempo de triunfar El tiempo de alcanzar por una vez la gloria Pero no pudo ser Ya no quiso entrar Para quedarse aquí Dormido en el ayer Se quedó la niñez Oyendo aquel abuelo Que solía contar historias Donde al fin Siempre triunfaba el bueno Al bueno me jugué El cuento me comí Y hoy tengo entre los dientes Sabor a soledad, a bronca A decepción Y sin saber quién soy Recuerdo cuántas ilusiones Bajo de mi almohada yo supe guardar Volaba con el paso torpe Del recién nacido que no sabe andar Y reventé los zapatos recién estrenados Buscando un lugar Donde cobijar mis sueños O tal vez la vida poder alquilar Ya sé que no seré El deportista aquel Que jugaba en primera Tampoco aquel doctor Que mi madre soñó Camino de la escuela Jamás me aclamarán Jamás me aplaudirán Por alcanzar el triunfo Si cuando me tocó Si cuando me tocó patear Me equivoqué Y me quedé sin gol Pero a veces vuelven desde lejos La voz del abuelo Y el cuentito aquel Llegan sacudiendo el alma Y me dan la fuerza De poder creer Que la verdad es un sueño Que imita la vida Y parece real Y aunque los sueños se mueran La vida es un sueño Que vale soñar En octubre no deje de conocer Las maravillosas termas de Arapay Viaje con nosotros Y con Marrero Turismo Nos instalamos En el resort termal Arapay Con todo incluido Ni la yerba del mate Tiene que llevar Quedan pocos lugares Comuníquese Al 092-641-008 Anotó 092-641-008 Del 17 al 20 de octubre Termas de Arapay El vasco se sonreía Mientras te tarariaba No se vaya Mi general Lo está llorando la patria Ya no canta Ya no canta el sabía En la cumbrera del alba El río lo está llamando Con su voz de cielo y plata Y se vistieron de sombras Los ponchos Y las tacuaras Los fogones se apagaron Y los eibos se desangran Y en el filo del arroyo Ya no brillan las pitangas No se vaya Mi general Sus paisanos Lo reclaman Jinetes De fuego y lunas Templados En cien batallas El clarín Está en silencio Ya no llama A la carga Y los sables acerados Luchan contra la nostalgia El viento gime en el monte Tal vez de dolor O rabia Y el indiaje anda errante Quien alumbrará su raza Nosotros compreendemos El dolor que hay en su alma Algunos lo traicionaron Y vendieron su espada Otros están prisioneros O cayeron por la causa Pero usted es nuestro jefe Así no más Vestido de paisanos Sin galones Ni medallas Jefe sí Por su honradez Por sus ideas Por sus palabras Porque nunca Nos traicionó Y dispreció Del virrey Su plata Cuente con estos Sus gauchos Puñado de coraje Y lanzas Que esperan Una orden suya Va a volver a la batalla Y otra vez En el combate Los ponchos Abrirán alas Y ante el cañón invasor Probaremos las agallas Porque somos sangre criolla Que no se vende, señor Que no se vende por plata Que preparó a nuestros gurises A morir por esta patria No se vaya, general Hay un potro que lo aguarda Solo usted podrá enseñar El rumbo de la comarca Donde los hombres son libres Como el viento en las montañas No se va, general Si usted se aleja En las ancas de su morito En las ancas de su morito Se nos va la patria Otra vez me quedé sin agua Pero por suerte No nos quedamos Sin yerba arminio No nos quedamos Sin nuestros auspiciantes No nos quedamos Sin los canales Que hacen repicar Como la lluvia En aquel viejo rancho De techos de zinc Nuestro programa Y es permanente Cada vez que llueve Usted recuerde El mate La torta frita La guitarra Es nuestra pertenencia Por eso Cada vez que surge Entre mates y guitarras Usted dice junto a nosotros Tradición En folclore De mi pago la más bonita Chachá Chachá Chachamarrita De mi pago la más bonita Chachamarrita Tostera Tenés gustito a sal En las plagas de rocha Te hallé junto al palmar Presentó Yerba arminio La yerba oficial De la celeste Estemos donde estemos Somos de acá Para la más bonita Yerba arminio Yerba arminio